La nueva junta directiva de la Asociación de Mujeres de Calamocha ya está conformada tras las elecciones que se celebraron el pasado 18 de octubre. Participaron unas 60 asociadas. Después del recuento de votos, María Ángeles Escriche pasa a ser la vicepresidenta, María Jesús Moreno, tesorera, y Teodora Llorente y Carmen Rando, vocales. Con ellas se quedan las vocales María Nieves Angosto y María José Marco, la secretaria María Luz Ruiz y la nueva presidenta Elvira Arpa. Yo con toda ilusión del mundo, espero hacerlo muy bien, como todas, por lo menos ponemos impetu en ello. De hecho, ya están sumergidas en la organización de próximas actividades. Algunas tendrán lugar esta misma semana. Con motivo de Expo Calamocha, celebrarán su tradicional concurso gastronómico de platos dulces y salados. Será el 1 de noviembre a las 6 de la tarde en el Salón de la Feria. Habrá un jurado y votarán el que mejor les parezca. Y daremos unos premios. Y luego tenemos el stand también, en el cual tendremos a la venta la lotería, como ya es costumbre. Tendremos sudaderas, camisetas. Y luego tenemos también una rifa de una cesta que vamos a hacer. Una cesta que ya se puede ver en el escaparate de la pastelería Micheto, donde también se pueden comprar tiras para el sorteo. Para elaborarla se han implicado numerosos comercios calamochinos. Además, tiene un fin benéfico. Lo que se obtenga de la venta de boletos irá destinado a la Asociación Turolense de Esclerosis Múltiple. La cesta se rifará el día 2 en el desfile solidario que han organizado a favor de esta misma causa. Esta actividad es nueva. Es la primera vez que la asociación la va a hacer. Entonces, es un desfile de moda en colaboración con el comercio de Calamocha. En esta parte del desfile, primera parte del desfile, van a participar los comerciantes que se dedican a vender ropa, peluquerías, complementos, todo razonado con el mundo de la moda. Así que todos están invitados a la cita que será el sábado 2 de noviembre a las 7 de la tarde en el Teatro Auditorio de Calamocha. La Asociación de Mujeres cuenta con casi 700 asociadas para quienes la Junta organiza actividades de todo tipo. Las más actuales, sus encuentros para jugar al rabino en el bar-restaurante El Chato o sus quedadas andarinas de los martes y los jueves por la mañana. También están implicadas en el taller de teatro Salud y Género que ha lanzado en Calamocha la ONG de Farmamundi junto con la actriz Raquel Rodrigo. Por eso animan a todas las mujeres y a la sociedad calamochina en general a que participen en todas las citas que la directiva prepara con mucha ilusión.